¿Qué es el Derecho Internacional Público? El Derecho Internacional Público ofrece un marco de referencia para poder decir cuándo una norma interna, una norma del Estado, es injusta. Y sería un marco tan sencillo como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es decir, una norma es injusta cuando vulnera normas de derechos humanos. Y en ese contexto, lo que el Derecho Internacional hace es facilitar un paraguas de protección para aquellas personas que pretenden participar en la protección y la promoción de esos derechos, los llamados defensores y defensoras de derechos humanos. Digamos que todos, el Estado principalmente, pero también cualquier persona, tiene una obligación moral de proteger y promover los derechos humanos. Y por lo tanto, implicarse en esas actividades y tratar de mejorar las condiciones de vida del resto de las personas que te rodean o las tuyas propias, no puede ser objeto de castigo, de acuerdo con los planteamientos del Derecho Internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!